La lluvia cayendo sobre mí, y así como el tipo que no cabe en la cama, me siento algo así, la lluvia cayendo en mi cabeza, cayendo, y entonces me saqué plática al sol, le dije que ya no me despertara, ayer no estuvo así, la lluvia cayendo en mi cabeza, cayendo, hay algo más, no sé, el blues que me inspiraste, va a salvarme, falta mucho para que eso pase, la lluvia cayendo sobre mí, no significa que soy infeliz, no, llorar no es para mí, y ni siquiera puedo hacer algo al respecto, mírame a mí, nadie es tan feliz, falta mucho para que eso pase, la lluvia cayendo sobre mí, no significa que soy infeliz, no, llorar no es para mí, y ni siquiera puedo hacer algo al respecto, mírame a mí, nadie es tan feliz, nadie es tan feliz, mírame a mí, nadie es tan feliz, no soy infeliz, Gracias por ver el video